En primer lugar hay que decir que los resultados sostenibles de nuestro movimiento deportivo en la provincia se deben en primer lugar a la entrega, al sacrificio, a la dedicación, al tesón todos los días por hacer las cosas mejor de los más de 7.000 trabajadores diseminados en toda la provincia. Ha sido un año muy complejo para el movimiento deportivo granmense, pero nos ha servido para ganar la mayoría de edad. Digo esto porque en medio de las situaciones complejas nuestros profesores, nuestros especialistas se han crecido en 10.000 tareas. En primer lugar la lucha contra la COVID, sin perder la esencia y el vínculo con el practicante sistemático. Eso ha sido muy importante. Lo otro es la labor de nuestros profesores en la organización de las colas, en las labores agrícolas, en la zona roja. Solo tuvimos dos centros de aislamiento en nuestras dos escuelas, en la EID y el EPEF, con mucho sacrificio, con mucha entrega, pero además nuestros profesores también estuvieron vinculados en los diferentes municipios, a los centros de aislamiento, en la zona roja. En las actividades más complejas estuvo nuestra tropa ahí, dando nuestro granito de arena. Tuvimos varios eventos en el año. Tuvimos el Perolímpico de la Florida, donde tuvimos representación, aunque no se pudo clasificar, pero tuvimos representación de nuestros atletas granmenses. Anteriormente, bueno, recalcar el tercer campeonato que obtuvimos la medalla de oro con mucho júbilo para nuestro pueblo. Participamos además en los Juegos Olímpicos, con tres atletas convencionales y tres atletas discapacitados, alcanzando una medalla de bronce de Leonardo Díaz Aldana en la modalidad del disco. O sea, tuvimos representación. De igual manera, tuvimos representación en los Juegos Panamericanos Juveniles, con 18 atletas, una representación muy importante para todos nosotros, alcanzando una medalla de oro, tres de plata y diez de bronce. Pero además, los 18 atletas se ubicaron en lugares decorosos. Recalcar también que nos estamos preparando desde ya, porque el mes de enero es un mes cargado de actividad. Vamos a tener el evento nacional de la pesca de la trucha. Vamos a tener la gala del béisbol cubano, que va a ser el día 21 de nuestra provincia, cuando la ganamos. Y el día 23, la actividad inaugural en el Estadio Marte del Eduardo con el equipo de manda. O sea, toda una preparación de nuestro personal, del deporte, la cultura física, la recreación, la educación física, funcionarios, cuadros, directivos. Todo el personal preparado para un grupo de actividades y que los retos son importantes para el año que viene.